Un amigo del novio se puso a hablar y dijo como, no, pues es que el novio ha tenido varios éxitos en su vida, estar aquí casándose, bueno, era una boda un tanto opulente, evidentemente todos los éxitos económicos, que realmente no son lo que importa, pero han sido éxitos. Y ese ojete interrumpe y como, pero vieron como lo mencionó, lo mencionó, la verdad dijo que no importaba, pero aprovechó para calzar y que tiene éxito económico. A medio speech de boda, yo nunca he visto un güey laverle tanto verga en una boda, güey. ¡No, no mames, este güey era el pinche payaso en la boda, güey. Todo el civil del güey y como, pero, 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 y todos. El diablito hicieron sus chistoretadas, güey. ¡Ey, ey! Soy como pez en el lago en las bodas, Rich. Cuando tengas boda, invítame, güey, juega a tu pareja, cabrón, no mames, la vamos a pasar cabrón. ¡Viene Alexis de Andel, güey! Cuando tengas boda, invítame. Espérame, no, ya no te acabé de contar eso. Qué bonito, mira, regresar a esto. Me habla Alexis y pues, ¿qué onda Alexis? Oye, quiero ir a tu boda. Sí, pero yo no me estoy haciendo cargo y pues Jenny ya también tenía como muy comprometidos varios lugares. Dijo, no, no, no se puede, no se puede. Y llegó y estábamos comiendo ya en la mesa acá la Jenny, ya sabes, toda güera acá vikinga y yo acá, todos vergas ahí, comiendo. Y de repente me dice, ándale, Jenny, me rejea, ándale, si vino Alexis, ¿qué es verdad? No había boleto. ¿Hacía hablato de su esposa? No había boleto. Y fue con... ¿Fue hablato de su esposa? Ahora cómo va, ha estado bien. Y me dijo, güey, mira, sí. No había boleto, mira. Y fue como de pareja de otro amigo. Bueno, pero qué gran ambientazo brinda Alexis. La verdad es que sí, porque siempre voy a tener... En el rostro se lo digo, ¿no? O sea, te colaste a mi boda. Pero siempre voy a tener eso, ¿no? Se coló a mi boda, fue, güey, la crasheó. Sí, güey, sí se coló. Pero, güey, vámonos a una boda, güey. Esa boda la pasamos muy, muy cabrón. Sí. ¿Te acuerdas de Alex? ¿Qué? ¿Que se estaba haciendo del baño? ¡No madre! Ah, cuando un compa estaba cagando, güey. Me dio diarrea, cabrón. Me dio una camioneta todos así, güey. Estaban en una camioneta y yo al vato como que se le empieza a doblar el estómago. Y Alex, aparte, llevaba sus shortsitos todo de rosa, ¿no? Sí, es cierto. Vestido como de... Güey, que iba a un campamento en los años 70. Bueno, unos shorts, una gorra rosa. ¡Iba, no! ¡Iba a la campajada y una campurera! Se los cubren así, porque le va de verga, güey. Iba disfrazada de Playmate, güey. De verga Playmate, güey. Casi le faltaban como sus calentadores con los tenis, ¿no, güey? O unos... Unos short rosas como el techo, güey. Unos patines de línea, güey. Para andar así. Shortcitos de rosa, todo rosa. Y algo comió. Güey, el don en los 90, algo comió. Que, güey, pero... Todos íbamos en el coche así que... Y pálido, güey. Está todo bien. Y en eso el güey. Pálido, pálido, güey. Néstor al baño. Sí. Néstor al baño. Ya no me aguanto. Ya se retorcía, güey. Porque estaba también aparte de esta... Y teníamos el güey enfrente y le dije... El güey marca que estamos a cinco minutos del lugar. Tranquilo. Me dice... El problema es que ya no tengo cinco minutos. Y mi ex venía junto a él así. Sí. Y así estaba perdonado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aparte... Y mi ex morra al lado de la... Sí, aparte, güey. Sí, pero ya viéndolo como... Como el de Chloe, el video de la niña que le hace... We're coming to Disney. Y el otro está... Esta borra así me van a estar tapada. Eso le daba más preocupación al asunto, ¿no? Y en eso... No, pues acá, a ver, date vuelta por acá. Había una agencia de coches usados, güey. Pero había tráfico, cabrón. Entonces, de repente, dijo... Ay, no, no. No, no, no. Y el vato sudando y mi ex al lado. No, dijo, güey, me bajo y cago en el camellón. Pero, güey, el pedo era muy fuerte. Yo volteé a verlo y de repente lo hubo pálido. Ya retrocedo. Sí, porque aparte, yo iba de copiloto. Dije, güey, se va a cagar, cabrón. Me apretó de la parte de atrás. Me apretó del hombro y me dijo, me voy a cagar, güey. O sea, me voy a cagar, güey. Y fue cuando... Y fue cuando dijimos, güey, ahí vimos el de autos. Necesito un cómplice, güey. Necesito un cómplice. Necesito avisarle a alguien para que cuando me caguen los demás... Cuando me caguen los demás, digan como, hey, le avisé a Ro, güey. Y Ro dice como, la neta me avisó, güey, que todo iba mal. La neta no se cagó a propósito, güey. Guau, güey. Y el vato se baja, güey. Yo recuerdo perfecto. Cuando se baja a la agencia de coches usados, el güey dice, aquí, aquí. Y se baja doblado así. El güey se baja doblado. Doblado, güey. Empieza a caminar doblado hacia la agencia. Si se ha enderezado, se ha enderezado. Y ya nos quedamos en el coche todos los días. Aparte, avanzamos como una cuadra. Y le digo a mi ex como, güey, ¿por qué estás haciendo eso? Y me dice, es que ya se venía pedo real. Colía caca en el coche. Pero espérame. Lo vimos entrar, ¿no? Con la musiquita y todo. Y ya todos callados viéndolo a lo lejos rogándole al señor. Y ya nos regresó a contar que entró con el señor y le dijo como, señor, puedo usar su baño, pero con la cara, o sea, doblado ya con la cara de, señor, como de, no me puede decir cuándo. Como de cuadro del caravallo, así como, señor, así, o sea, es como de. Pálido. Como un cristo en la cruz. Como alma en purgatorio, güey. Señor, me podrá prestar su baño. Dice que pintó una cara de asco porque ya sabía lo que iba a pasar en su baño, güey. Que iba a ser un pinche rango abriéndose así. A ver, era guay. Joderos, que como que tu mano estornuda y lo avienta al baño. Polo. Te viento un polo. Y sabes qué pasó, güey. Que te limpias unas partes de las nalgas que dices como, ¿a poco hasta acá puede llegar? Así este güey, dice que el dueño. ¿Cómo que se salpicó la etapa? Sí, sí, ¿cómo? No, la dejó pecosa, güey. ¿Quién preparó un mole de olla en lo que estaba cagando, güey? ¿Quién preparó un mole de olla en lo que yo estaba cagando? Dejó pecoso el baño, güey. Dejó pecoso el baño. Dejó pecoso el baño, güey. Lo dejó con pecas todo el baño.